Gracias por estar en nuestra compañía, exactamente, un casi 20 minutos para separar del medio día y nos separan en realidad, digo porque nos separan y nos acercan, nos acercan a los amigos de tantos años en realidad de verdad que está con nosotros, tú tienes el placer de conocerla hoy día, María Pancora Sandoval La Titi, tremenda periodista, amiga Usted escucha ahí en su casa una canción que esta chiquilla se la sabe, pero desde que está in situ ahí en realidad, Titi, Titi Dieta, que para nosotros de verdad es un placer Ay, para mí también Te presento también a la amiga que dan a frente a todas María Pancora Sandoval, comunicadora, periodista, colega, un gusto conocerte Ustedes son colegas, yo aquí, yo calladito nomás aquí, mira, yo voy aquí entre ustedes Ay, pero ya, pues, el que menos comunica Bueno, primera acción de la comunicación es, es imposible no comunicar, así que lo siento, pero es imposible no comunicar Bueno, yo no estudié periodismo como ustedes El que más que no, igual es lo máximo la comunicación Sí, así que lo siento, no es lo que has cometido Eso sí, me tocó hoy Ustedes conocen a Titi porque obviamente la han visto, inclusive en este mismo matinano Ay, sí Tuviste la oportunidad de poder conducir también De reemplazar al irreemplazable, pero bueno De verdad que sí ¿Qué? No, no, para nada, para nada Nadie en la vida, nadie, nadie en la vida, nadie en la vida Así como, papemos Oye, ¿qué estás haciendo pagano? Yo todavía he sido pagano, no te preocupes Oye, oye, pastora, bueno, yo primero es que te conozco aquí en persona porque te he visto Y también obviamente conozco a tus padres ¿Por qué es la tele? Sí La tía Memo, la tía Pucherito, ¿cierto? Y imposible no acordarse de las canciones que marcaron la infancia de uno Así que obvio que sí Quizá mucha gente en la casa que en milenios no los recuerda No, no los conoce Pero inclusive yo tengo una foto cuando yo comencé recién a hacer animación en los colegios Salgo con tu mamá Sí ¿Recordás que la subiste unos días atrás? Sí, increíble, sí Y hasta tu mamá, la tía Pucherito en realidad, que muchos lo conocen ¿Cuál nombre le pide a tu mamá? María Pastora María Pastora Se llama igual, o sea, yo me llamo igual que ella en realidad Sí, pues se llama María Pastora Sí, sí, sí Yo no me acuerdo No, yo sí me acuerdo Sí Del nombre de Pila Sí, yo me llamo igual La tía Pucherito Sí María Pastora Campos, claro Y yo me llamo María Pastora Sandoval Campos Exactamente Exactamente A tu mamá también le dicen Titi o no? No, le dicen Tita ¿Tita? En las familias sí Ah, ya, viene todavía, le dicen Tía Pucherito Sí Todos Y ella en realidad no sabe cómo la reconocen en la calle Porque ella dice, pues yo me maquillo Pero la gente la reconoce igual No, pero sobre todo es igual Sí, es inconfundible Sí, ¿no es cierto? La única diferencia es que se acuerda con un par de pinturas rojas Y con los cachirulas Sí, sí No, la gente la reconoce igual Sí Quisimos también en realidad tocar esto porque para que la gente vaya ahondando en lo que es tu vida Pero aquí tú eres la importante de esta familia Mira, tus papás son importantes porque claro está, estuvieron en televisión durante muchos años Nos hicieron reír, gozar, cantar, wow, un montón de años en realidad ¿Cuántos años estuvieron en pantalla? Ellos estuvieron del 76 al 83, o sea, estuvieron 6 años en pantalla ¿6 años? 6 años Yo pensé que era como una tija Sí, sí, parece mucho más Pasa que después ellos siguieron por separado Mi mamá fue contratada por Televisión Nacional Ya Para seguir en el Festival de la Una Y resulta que mi mamá estaba en el Festival de la Una Y Canal 13 en una movida magistral se lo llevó a éxito Y eran competencia al mediodía Entonces después ellos eran competencia Y después de eso mi mamá fue contratada en UCB para Pipiripao Ah, verdad Entonces ellos estuvieron en pantalla muchos años Pipiripao, es lo que tú imaginas en tu canal Cerca del mar Se metió esta imagen, pero claro, parece que fueran muchos años Pero pasó que Chilevisión, que primero fue Canal 9 Canal 11 Canal 11, Tele 11 Después fue RTU Bueno, cambió mucho de nombre El canal tuvo un giro cultural Y resulta que este programa era como muy ruidoso, ¿no es cierto? Entonces Mazapán encajaba mucho más en este modelo Que estos niñitos que gritaban Más tranquilito Entonces el programa terminó justamente por esta concepción cultural Que tuvo el programa Que se asociaba mucho más a una universidad Que estos niños que gritaban y que hacían Entonces, por eso el programa se terminó Lamentablemente Pero parece que fueran muchos más años Porque caló muy hondo en la cultura Y en el inconsciente colectivo todavía están las canciones Estamos viendo justamente imágenes Ah, estoy yo De tus papis Sí, eso fue en el Rojo VIP Cuando ellos fueron invitados a cantar en el Rojo VIP Estaba aquí, ya estabas grande Y eso fue un par de años atrás Sí, sí ¿Cómo fue tu infancia con tus papás? Sí, fue súper lindo Miras de todos para todos lados Los canales, atrás de público Sí, sí Fue muy entretenido la verdad Y que para mí en realidad era muy normal Porque para mí era el trabajo de mis papás Yo siempre digo que para un niño que sus papás eran contadores Un libro de contabilidad no debe ser nada extraño Pero para mí entonces esto no era nada extraño ¿Nunca le tuviste miedo a la tele? No, nada, ni a las cámaras ¿De qué acuerdas de eso? ¿De qué edad te acuerdas? ¿Acompañar? ¿Lo que te dejaban ahí? ¿Que de repente estabas en el público? Bueno, mi mamá siempre cuenta que cuando yo era bebé O sea, yo lactaba, imagínate la edad Yo tenía una cunita en el vestuario del canal Entonces las vestuaritas me cuidaban mientras mi mamá iba a grabar Mi mamá se negó a tomarse el postnatal O sea, mi mamá dice en la época actual El canal hubiese sido denunciado por la justicia laboral Pero mi mamá se negó a tomarse el prenatal, postnatal Todo eso, el médico de mi mamá le dijo Yo no te voy a cubrir las espaldas de nada Porque yo me niego a que tú estés trabajando hasta el último día Mi mamá trabajó hasta el día anterior del parto Se negó Y al revés, mi mamá me amamantaba en el canal Me cuidaba en el canal mientras ella grababa Entonces yo prácticamente nací en ese ambiente Entonces fue así de familiar para mí Yo entro, bueno, entraba a Chilevisión en esa época En Inés Maturrezola Y para mí era como mi casa Yo lo conocía como si fuera mi casa Y me era muy familiar Ahora claro, yo entro ahí a Maturza No conozco nada No tenía idea de quién eres No, nada Pero en ese lugar sí me sentía muy encantada ¿No tienes más hermanos? Tengo una hermana más Sí, una hermana menor Que ella, claro Ella justo cuando nació Ya más o menos se terminó el programa Ya no tiene esa misma vivencia que yo Y, perdón, perdón Es que tengo esta curiosidad Porque en el fondo Tú ves esto Que para ti es normal Que quizás los paraban en la calle ¿No es cierto? Sí, sí, sí Y todo esto lo viviste tú Sí ¿No te dio las ganas también de seguir con algo parecido? Claro Lo que pasa es que yo me fui como por otra beta de las comunicaciones Pero yo siempre he dicho que yo de haber sido muy cómoda Hubiese perpetuado el programa Hubiese sido muy cómodo De hecho hubiese sido para mí económicamente muy cómodo Hubiese seguido la marca, etcétera, digamos Pero no me sentía Claro, no me sentía atraída yo por hacer un programa de niños y eso Pero claro, hubiese sido muy cómodo, muy bueno para mí Pero no, me gustaba el periodismo Y abocaba tu rumbo de hecho a las mismas comunicaciones Porque en el fondo lo que hacemos también es parte de, digamos De la comunicación Pero no como actriz o no quizás como dentro de armar un programa así Exacto Pero igual que interesante Que no me imagino siquiera tener a tu mamá Que entretenido Es demasiado lindo Tu papá Titi, ¿y no te ofrecieron nunca ser algún personaje? Porque particularmente Cachureo se dio Cachureo en realidad Bueno, la similitud en realidad de Cachureo que es un personaje La chanchita Piggy que todos la reconocemos al día de hoy Quizás esta fue una evidencia Tuve tomado que la coleta es mía, mía doctor Dijo ya, vamos a ver una canción En cuanto a la titi reclamaba, voy a ir a pincharse Y salió ahí en el personaje ¿Nunca tuviste la oportunidad? ¿Te ofrecieron tu papá? Bueno, yo tuve una sección en el programa ¿Ah, sí? Sí, una sección ¿Cómo se llamaba? El club de la titi se llamaba, creo Ya ni me acuerdo ¿El club de la titi? Claro, que era como una sección de verano En que yo les invitaba como a la piscina En la piscina del Parque O'Hins Pero es pura de cosas así como una humorada ¿Pero qué edad tenía ahí? Como cuatro años, tres años ¿Hablen chiquititas? Sí, chicas ¿Y salieron tú con camarones y todo? Sí, vengan al club del... Ah, no, a la piscina del Parque O'Hins Hay unas imágenes ahí Una cabra chica pa' todo Te juro que me da esta vergüenza verme Qué pena Un punto, chico Sí Había que hacer tremenda logística Para ir a enfocar a la mona chica Claro, sí, pues No, sí, así que... Claro, pero sí, yo participaba de repente por ahí Y aún así, ¿no te gustó la tele? Me gustó, siempre me gustó Sí, me gustaba mucho Y de hecho, he hecho algunas cosas por ahí Pero... Pero, bueno ¿Pero no es tu pasión? ¿O sí? No No, no tan mi pasión Creo que... O sea, yo igual trabajé en televisión Pero me gusta más la radio, fíjate Pero yo trabajé en televisión en otras cosas Y me gusta Me gusta, pero no sé Como que no me terminó de gustar al 100% Y tiene más la radio Sí, lo que pasa es que la televisión tiene tiempos muy acotados Es distinto el modo Es muy distinto, claro Necesita más atención Sí, sí, es más expuesta Pero tiene otras magias también la televisión Claro Penetra mucho más La gente como que le toma más atención A la gente le queda más Entonces tiene otras bondades la televisión Pero Titi, ahí te estaba mostrando ahí En... ¿Pero Titi, también estás en la red austral en la Patagonia? Sí, sí Yo trabajé en TVN Eso, mira Eso que tengo ahí Es la fibra óptica Que va a llegar a Punta Arenas A conectar por internet Súper, hiper, requete, contra, rápida A Punta Arenas Punta Arenas no tiene fibra óptica Nosotros dependemos de la conexión de internet de Argentina Entonces cuando los argentinos no bajan el switch Quedamos sin internet Pero sin internet, sin internet Nosotros hemos tenido apagones Pero terroríficos Que hemos quedado hasta sin celular Y lo que pasa es que tú te estás integrando a la Patagonia Claro, claro La Patagonia todavía O toda la gente Los que somos Patagonia En realidad más que todo Es la República Independiente Magallanes Sí, pues te Sí Más juez Más juez Se los otros amigos que están allá Que tiene Dios Que tiene Dios Te condenaste Hasta uno de pronto Que sale cuando sale la tele En la televisión También hay hablando así Cantadito de la Patagonia Eso, meté Actualmente estás como Casi como reportera freelance En el 24 En TVN lo lees más que todo Claro, en TVN yo estuve Sí, no, estuve Estuve trabajando de planta en TVN Casi un año Fue muy entretenido Me encantó Te vayamos a ir los despachos Sí, una experiencia muy linda Y bueno, en marzo ya va a empezar La fibra óptica conectada Desde Chile Ya no vamos a depender de nuestros hermanos argentinos Que de repente nos dejan sin internet No, sí Aparte es más barato Claro Y los amamos con toda nuestra alma Porque de repente estamos horas sin internet Y decimos tan lindos Que son nuestros hermanos argentinos No, sí Pues entonces Ese es el extremo Que va a unir A Punta Arenas con Ah bueno, y ahí estoy yo Reporteando desde el centro penitenciario De la Patagonia Exactamente Sí, de Punta Arenas Pero eso fue hasta el año pasado Porque actualmente estás en radio Ahora estoy en Meridional Radio 100.9 En Punta Arenas Y esa No te pertenece Pero estás como en la parte administrativa Exactamente Soy la directora de la radio Estás como directora de la radio Exactamente ¿Y qué encontramos en la radio? Meridional Radio es una radio del recuerdo Ya De Del 80 hacia atrás Con especial atención En la época de los 60, 50, nueva ola Te gustas aún a ti Me encanta Es como estás escuchando a Alfredo de la Madrid De fondo Bueno, sí De hecho yo, ustedes saben Yo trabajé con Alfredo de la Madrid Por tres años Y me encanta esa nota Me encanta esa música Esa época Sí ¿Te acuerdas tus papás? ¿Te acuerdas como eso? Bueno, mi papá es fanático de la nueva ola Entonces yo de ahí Tengo ese gusto por esa música de la nueva ola Y aparte canta tu papá también También En tosca saxofón Sí, también Le ponen su talento Sí Así que ahí De ahí heredé ese gusto por esa música Y tengo un público súper fiel Que nos sigue Que nos pide canciones también de esa época ¿Hace cuánto estás ya en Punta Arenas? Hace un año y medio ¿Un año y medio? Sí Estás como llegando ya Sí Ya tomando como esa cosa Cuando no llega Está como un año Y después Aclimatás Ya formas parte Sí, sí Ya Bueno, allá Hay cosas que suceden Que son bienes particulares Entonces ya estoy como más acostumbrada Al tema de la luz En el invierno hay muy poca luz En el verano ahora Casi no oscurece Porque en la noche queda un halo En el horizonte Y no se oscurece completamente Claro Eso te permite aprovechar mucho más el día Pero en el invierno tú llegas a trabajar Y todavía está oscuro Y a las nueve recién comienza amanecer Estás así A las cuatro de la tarde Y ya está oscuro Ya te puedo Entonces esas cosas Al principio como que Te cuesta comenzar Pero ya después te acostumbra Bueno Mira ahí está mostrando Imagina algo así Dicen Ah bueno Esa fotografía Me la tomó La persona responsable A la que yo me haya ido A las tierras patagónicas Oye sí Te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Mira está pensando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué milodón te mandó a buscar Para esto De la receta británica? Un descendiente del milodón Me mandó a buscar directamente Me rugió Al oído Y me llevó Cuéntanos la historia de amor Cuéntanos la historia de amor Bueno una historia de amor Bastante curiosa Porque yo Huracán Huracán por favor Música romántica Esta es la parte romántica Esa es la parte más mamona De la entrevista Claro Ahí El milodón La mandó a buscar Rugió Me ofreció Una leche con plátano Y un choripán Y me dijo En el barro Te condenas Cristiana de Dios Claro Cristiana de Dios Bienvenida para acá Y le chupaste el dedo al indio Eso sí Yo lo había ido ya a besar A besar En el 2012 creo que fue Y comiste calafate Y con mi calafate Y ahí morí Ah no Claro No ahí ya Si tú vas a la Patagonia A nuestra tierra Yo probaba el licor de calafate Exacto Ah es distinto Si tú comes calafate De la rama O de algún lugar ahí La promesa es que tú vuelves a la zona Si comes calafate Y ves al Eso huracán Y ves al Eso Y el licor no sirve Yo voy a tener que No No sabía ni dónde estás No sabía ni dónde estás Bueno la historia es bien curiosa Porque yo le arrendé Mi departamento por Airbnb Este como Uber Pero de casa Y la arrendí mi departamento Y ahí lo conocí No te creo La arrendí mi departamento Por Airbnb Y ahí nació el amor No Sí Así que Ahí nos seguimos escribiendo Y bueno Y así nació el amor Y después te dijo Oye ¿Podría alquilar tu corazón? Claro Y yo le dije Sí No se alquila No se alquila Claro No se alquila Y después bueno Se entrega por completo Y después bueno Seguimos poleando No sé qué Y después yo justo Me quedé sin trabajo Espera 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 Que va muy rápido Claro 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 Ya Él te pide el departamento Ya se la arrenda Se la alquila Y todo lo demás Después de eso Hubo algún enganche Tuviste en la foto Porque esto se rende como virtual Claro Es que me agregó a Facebook Y ahí te cuenteó Que sea Ahí te empezó Claro Ahí me empezó A engatusar A ofrecerme choripanes Y leches con plata Y ahí te empezó ¿Tú habías ido A la Patagonia? Yo había ido dos veces a Punta Arenas Y me había encantado Pero ya después ¿Pensaste alguna vez? Así como Porque no siempre he echado De volver Pero ir a vivir Cambiar tu vida Mira Yo la segunda vez Que había ido a Punta Arenas Había sido por trabajo Y yo Fue Fue Una entre comillas Gira que tuvimos que hacer Por trabajo Que habíamos ido a Valdivia A Osorno A Puerto Montt A Coyhaique Y a Punta Arenas Yo cuando terminé Toda esa gira Con mis compañeros de trabajo Yo les dije ¿Saben qué? Yo hay dos ciudades Donde iría a vivir A Coyhaique Y a Punta Arenas Les dije El único problema de Coyhaique Es que un poco Es mucho más al lado Que Punta Arenas Porque el aeropuerto Es lejos No sé qué Así que Punta Arenas Es como me gustaría Y eso fue en 2012 Y cuando yo me fui a vivir A Punta Arenas Todo ese grupete de molestadas Ah mira lo dijiste Y no sé qué Y ahí claro Como que en el fondo Lo declaré Y pasó Así que pasó Ya está Y voy a tener que ir A comprar Es muy rico Tiene muchos antioxidantes Es barato Punta Arenas Es caro Depende para qué Depende de qué Me compré un auto Botado de barato ¿El turismo? El turismo Normal Pero por ejemplo Si querés ir a arrendar una casa O comprar una casa Carísimo 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 Porque todos dicen Que mal dicen en Santiago Que Punta Arenas Es carísimo No es caro No, no es caro Para ciertas cosas no Por ejemplo Si querés ir a comprar chocolates A zona franca Ay, en el paraíso Y carne Ay, no es caro Y bueno Vamos a comprar carne de cordero Chocolate, carne de cordero Muy barato Centoya Oh, centoya Tiene el privilegio En esas casetitas blancas Que se van a pasar anteo Sí, eso Ahora, para ir a tomar A la Torre del Paine En la que está Punta Arenas Y se tiene que alojar uno ahí Ahí es carísimo No, pero a ver Depende Hay que ahí cotizar Claro Porque ahora particularmente Gracias al alcalde Paredes Eso Colocó el aeródromo Que se llama en la realidad En Puerto Natales Entonces Puedes llegar con vuelo directo De ir a la Torre del Paine Pero tenés que Obviamente Si o si pasar a Punta Arenas Sí Pasar a Punta Arenas No tomar el Bus de Fernández Ni el Pacheco Que te vio directamente Al aeropuerto A Natales Sino que ir directamente A Punta Arenas Estar un día con los amigos Sería maravilloso La pena ir de todas Sí Es una maravilla Tú sabes que de repente Que hay amigos me dicen Ya, pero ¿qué hay para hacer En Punta Arenas? Y yo tengo Yo tengo un archivo Cosas para hacer en Punta Arenas Después Cosas para hacer en Puerto Natales Así Todo me dicen Wow Y después me dicen Como Oye, ¿de verdad valía la pena? Yo sí Valía la pena Tú hiciste como No un blog Sino que empezaste Como a subir a tu red Sociedad Particular Diciendo así como Una santiaguina en Punta Arenas Claro, sí Una santiaguina en De hecho hice un blog Que se llama Una santiaguina en Punta Arenas Oye, una santiaguina en Punta Arenas Y ya nos tenemos que despedir O Sin a que ver Tiene que subir Al aeropuerto Me hicieron viajar Cuatro mil kilómetros Para despedirme Para despedirme No Oye, María Paz está la santo Alguien no te conocía Muchas gracias Muy simpática No, gracias por invitarme Para mí Yo me siento en mi casa La titi un amor Además que nos recuerda A nuestra infancia Porque la tía Busterito O sea, cómo me acordaron El tío Memo Porque si yo te digo Hola, don Pepito Hola, don José Se nos cae el carnet La agarra De todas maneras Se nos cae el carnet Pero no importa Hay que recogerlo Nada más Punto, seguimos Vení para hacer un besito Muy grande Muchas gracias Algún día te iré a ver Mira, tú Ya fue No, sí Llega nomás Si lo alquiló Al amor de su vida Y como lo cual Criamos nosotros No hay problema Nadie Que no te va a decir O sea, no te encuentro El amor de nada Titi, cómo te encontramos En la red de sus seres No quise en la particular Todavía como tú Pero en la radio En Fontarena Bueno Si ustedes ponen en Google María Pastora Sandoval me encuentran Pero meridionalradio.cl Meridional Meridionalradio.cl Pero también María Pastora María Pastora en Facebook En Twitter En Instagram Es mariapastorace.l Pero meridionalradio En Twitter, Facebook Y Instagram También me pueden encontrar Entonces meridionalradio Ya sabe María Pastora Sandoval Estamos muy contentos Que estén acá Gracias Es tu casa Por supuesto Y mucho éxito Muchas gracias Casi finalizamos el día Y qué mejor que Nos despella La Titi Y posiblemente Parte de nuestro Matenar Ciel Nosotros somos Toda vez pasajeras Tú te quedaste aquí No Con estos corazones Y con nosotros Invite para mañana Sí Tiene contigo Ya pues Mañana entonces A TNE contigo TNE contigo ¿No es cierto? Sí Sigue el viento A ver A ver Corte, corte Empezamos de nuevo Todos uno Estamos al aire Ya bueno Mañana Recuerden TNE contigo Las cámaras Lo van a estar Esperando A estos dos Fabulosos Saludadores Para animar a mañana Y qué mejor El latinal Que lo bendice Oh my God